Bueno, pues este martes nos vestimos de gala para tener al querido Jordi Amigo, ¿cómo estás? Oye, fíjate que quiero empezar con una reflexión bien importante del tamaño de profesional que tengo a mi lado. Un gran amigo. Gracias, amigo. Un gran amigo entreteneble. O pido lo mismo, ¿eh? Pero ahí te va. Yo te conocí hace muchos años, muchos, muchos años. Un par de décadas, puede ser. Ajá, sí. ¿No? ¿Qué tal? Pero me dio mucho gusto porque dentro de tu proceso en EXA, en la estación de radio, primero te reconocimos como uno de los mejores conferencistas de México. Luego llegaste a ser el mejor conferencista de México. O sea, el que más trabajaba, el que más conferencias tenía. Yo llegué a ver conferencias tuyas donde había artistas. Davas la conferencia. Vi una muy bonita donde estaba tu papá. Este, dabas la conferencia, terminabas y la gente se salía. No veía a los artistas. O sea, ese tamaño de conferencista fuiste. Luego sacaste los libros. Yo llegué a estar en esta oficina con un par de personajes muy importantes en la radio y que ellos, como con un, con una pesadumbre importante, reconocieran, porque yo les decía que eras el vendedor más grande de libros en México. Porque lo llegaste a ser. O sea, llegaste a ser el mejor, o sea, el vendedor número uno de libros de este país. Así de fácil. Y hoy eres el personaje digital más importante de este país. ¿Cómo se hace eso? Ay, amigo, gracias. ¿Qué hay que poner en prenda o qué hay que hacer para ir con ese proceso? Quitarte el estigma de un programa de tele que fue el más importante de este país y que te había puesto en una posición no muy cómoda para ti, para tu futuro, para lo que venía. ¿Cómo deshacerte de esa sombra y cómo ser lo que eres hoy en día? Gracias, amigo. Ay, pues gracias por todas tus palabras. Todo es real, no dije ninguna mentira. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que han, yo también estoy muy agradecido con la vida y también tengo que ser muy sincero, también muy sorprendido porque sí he podido ver estas etapas y de repente digo, wow, hay veces que uno tiene la gran suerte de que algo le funcione muy bien y de repente yo ahorita a mis 50 años como que hago una retrospectiva y digo, qué gran momento he tenido de que he tenido la oportunidad de que varias cosas han funcionado muy bien y yo se lo atribuiría a varias cosas. Uno, primero la pasión, verdaderamente sí, lo que hago, lo hago con mucha, mucha pasión, o sea, me meto mucho. Segundo, los equipos, o sea, equipos de gente fantástica alrededor mío, muy inteligentes, gente, yo siempre escuché esta frase de, si tú quieres hacer algo bien, rodeate de gente mejor que tú y eso es lo que he hecho, tengo mucha gente muy buena a mi alrededor, entonces juntos podemos crecer, ¿no? También tuve una muy mala etapa donde yo pensé que yo podía hacer todo y yo tenía que hacer todo, entonces te vuelves el todólogo y una vez que eres el todólogo pues no puedes crecer porque pues ni eres todólogo, ni eres bueno en todo, de hecho, soy malo en muchísimas cosas, pero cuando aprendí a delegar y aprendí a que cada quien podía sumar, las cosas empezaron a funcionar y creo que otro elemento ha sido la persistencia, es si soy muy persistente, este, trato de como ponerme en metas y decir, bueno, voy a conseguir esto, te voy a contar ahorita un tip que tengo que mucha gente no sabe y me pasó inclusive contigo y este, y el último, yo creo que sí es el estar en el momento adecuado, ¿no? Y que las situaciones se vayan acomodando, por ejemplo, eso de las entrevistas no era algo que yo estaba pensando, sería una mentira que decía, sí, entonces pensé y vamos a pasarnos a digital y vamos a hacer el crossover cabroncísimo, no es cierto, o sea, la realidad es que las circunstancias se dieron, se pusieron complicadas las cosas, estaba la pandemia, no me quedó de otra más que empezar en mi canal de YouTube y funcionaron las cosas, entonces, ese es otro elemento que en realidad no lo elegí yo, sino que gracias a Dios la vida me ayudó a que las cosas, entonces también un elemento de suerte si existe más trabajo atrás, ¿no? Y te decía yo que soy muy persistente y algo que me pasó contigo alguna vez, este, yo por ejemplo, como es muy fácil dejar las cosas para después, no es muy fácil tener una idea, pero una vez que la tienes es mucho más difícil llevarla a cabo, tú lo sabes perfecto porque tú eres un creador y un doer, de que tú lo que te propones lo haces, ¿no? Por eso te decía yo también, eres una persona que yo admiro mucho, bueno, tú has enseñado a hacer radio, me has enseñado muchas cosas de las que hoy sé y que te agradezco, entonces, yo por ejemplo, cuando tengo una cita importante como tuve la tuya, yo agarro y yo te hablé algún día aquí a la oficina, a la oficina y hay Cervantes, ¿no? Porque quiero hacer un programa de radio, que dicho sea esto, que esto nunca lo había dicho, que yo primero tuve una cita con Sofía Sánchez Navarro y no le parecía interesante, me dijo, perdón Jordi, pero no, no, no recuerdo las palabras que lo que me dijo y adoro, adoro a Sofía, pero conclusión, me bateó, me dijo, no, dije, perfecto, este, yo había pensado tener dos citas al mismo tiempo, contigo y con Sofía, Sofía fue la primera que me contestó, fui y me dijo que no, hablé contigo, pero cuando hablé contigo, creo que hablé al mismo tiempo, nada más que tenía una semana de diferencias con mis citas, cuando yo te hablé a ti, te dije, tengo un proyecto que quiero enseñarte, pero en realidad no tenía ningún proyecto, yo hago eso, cuando tengo una idea, digo, ok, ¿quién es la persona? ¿Quién es el director de esto? Jess Cervantes, pues llama y di que tienes un proyecto, aunque aún no lo tenga, entonces, habla tu secretaria y es, oye, con el señor Jess Cervantes, sí, oye, quiero una cita porque tengo un proyecto muy importante, hablo contigo, sí, ok, dile a mi secretaria que te dé la cita y me dice, ok, vente el jueves, hace cuenta que me dice el lunes, digo, no, 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 en dos semanas, porque en realidad yo sé que no tengo el proyecto, pero es la única manera de presionarme así tenerlo y entonces cuando me dice, ok, en dos semanas te ve, en jueves en 15 días, entonces yo agarro y volteo y digo, ahora sí cabrón, no tienes escapatoria y a chingarle, entonces a escribir, a tal, a hacer el proyecto y así he hecho muchos proyectos de tele, de digital, de todo y yo le hablo a mi equipo y les digo, chicos, tenemos un pedo, en 15 días hay que presentar tal cosa a Televisa, tal cosa a Telemundo, entonces es como de todos, pero yo me hago primero la cita para tener una forma de no escaparme de entregar realmente algo y así lo hice contigo y hay otra historia también padre del radio contigo que esa también está muy fea, pero no muy fea, sino fea que la diga, pero es yo me quería quedar contigo en Hexa, creo que esa alguna vez te la conté y cuando hablé yo, yo tenía exclusividad en Televisa y entonces yo quería Hexa porque pues Hexa era la estación más importante pero cuéntala que está buenísimo y entonces agarro y hablo yo para decir, oigan, tengo exclusividad en Televisa pero voy a ir a hablar a Hexa FM con Jesse Cervantes, entonces claro que se pusieron como locos y dijeron, no, 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 antes tienes que ir a los 40 principales, me lo dijiste, me hablaste y me dijiste, antes tienes que ir a los 40 principales, no eran los 40 principales, era Radiópolis, antes tienes que ir a Radiópolis, pero yo no quería la verdad quedarme ahí porque yo quería trabajar en Hexa, entonces yo fui a la junta y me dijo, bueno, no, ¿y qué nos vas a presentar yo? Pues no sé, quiero hacer algo, ¿pero qué? No, pues no tengo idea, o sea, pero sobre qué iría la idea, pues iría a pensar, a ver qué voy a hacer, todo para que me digan que no, entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo creo que no y saliendo de ahí a los dos días, yo tenía la seda contigo, entonces yo dije, mira Jesse, la idea es esta, es un programa que se llama Quepex, en las noches, tres veces a la noche con diferentes topics cada semana y tal, tal y me dijiste, sí, perfecto, me encanta la idea, vamos a hacerlo, yo creo que puede funcionar, pero en realidad allá, pues la verdad, no quiero decir que mentí, pero no dije realmente mi idea para poderme quedar contigo. Aquí es un poco el proceso de lo que luego vas tejiendo en tu vida, ¿no? Pues sí. ¿Siempre has tenido un equipo? Porque recurrentemente en cualquier plática que tiene uno contigo, siempre reconoces a tu equipo, hablas de tu equipo, en cualquier época de tu vida, es decir, quizá lo tuviste en la tele, en otro rollo, pero luego hiciste el tuyo, ¿siempre has tenido tú un equipo? O sea, ¿nunca has estado solo? Ay, qué buena pregunta. Sí, siempre he tenido un equipo, en otro rollo era nuestro equipo, no era solo mío, porque en realidad ese equipo lo hicimos entre Ada, Lalo y yo, que éramos los tres productores, pero sí siempre he tenido un equipo. Mi primer, digamos que negocio o cosa que funcionó fue un equipo de sonido que puse que se llama Music Systems, que nos fue muy, muy bien, gracias a Dios, y ahí tenía todo un equipo que yo formé junto con mi socio Raúl Alcocer y sí, siempre he tenido un equipo, sin embargo, no siempre he sabido la importancia de ese equipo, ni le he dado el peso que verdaderamente tiene, pero en los últimos 15 años sí te puedo decir que sí le he dado el peso, ¿no? Ayer tuvimos una entrevista muy interesante y salí y dije, es momento de celebrar y agarré y dije, vamos a tomarnos una cerveza y un tequila porque durante muchos años todo otro rollo nunca supe celebrar ni festejar las cosas que lográbamos porque era todo tan rápido y tan vertiginoso que la vida se me pasaba de volada siempre buscando la siguiente entrevista, la siguiente idea, que si los Vázquez Boys, que si la pecera del amor, que si tal, y nunca nos dimos tiempo de festejar y hoy a mi edad digo, yo ni siquiera sé si voy a estar aquí mañana, así es que hoy festeja lo que estás haciendo porque de nada sirve lograr cosas si ni siquiera podemos darnos una palma. Entonces ayer dije, nos sentamos a comer, apagamos los celulares, le dejamos de contestar a Inclusiva Celeste que es la jefa máxima y dije, eso ya está muy caro. Yo no lo he hecho en tantos años. Ayer lo hice con miedo. Con un cierto tema. Y agarré y dije, y dije, 40 minutos, vamos a pedir un tequila, una cerveza y vamos a felicitarnos por lo que logramos hoy. Porque, y eso me costó 30 años de trabajo aprender a hacerlo. Pero, fíjate, fíjate, otra de las cosas que te quería comentar, en terapia, platicando, estábamos hablando de, de esa necesidad que luego uno tiene de vivir cosas que te diviertan o que te generen felicidad. Y muchas veces este síndrome de la abstinencia que tenemos de solo trabajar, 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 no es una abstinencia porque para trabajar tienes que dejar de comer quizá como tienes que comer, de festejar o de celebrar o de chupar o de reventar como te gustaría reventar, este, de estar con la familia como te gustaría estar y eso genera una abstinencia, ¿no? Claro. Porque solo trabajas, solo trabajas, solo trabajas y yo te he visto así. Es decir, yo los últimos 20 años que te conozco te he visto trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y ese síndrome de la abstinencia luego te genera falta, te genera tensión, te genera muchísima preocupación, ocupación, pero te genera falta de momentos divertidos, de momentos cagados, de amistades que te generen este, tú los tienes porque de pronto me parece que digo ay chido Jordi todo el día esto está, o sea porque corres y estás trabajando, ¿no? Mira, los estoy, es una pregunta súper profunda, los estoy empezando a tener, me tardé mucho tiempo en tenerlos, sí lo aprendí en mi matrimonio pasado ahí le bajé mucho, ahora estoy en un buen momento, lo que decíamos, nunca sabes si va a ser tu último momento de tener un spot tan importante como el que hoy afortunadamente estoy teniendo, entonces estoy trabajando mucho, hay una gran, hay algo que me ayuda a trabajar tanto de alguna manera y es que soy un papá divorciado, entonces no vivo con mis hijos, entonces no puedo estar tanto tiempo con mis hijos como quisiera y dos, que hoy soy una persona soltera, o sea al no tener pareja y no tener a mis hijos viviendo conmigo, pues el tiempo que me queda trato de aprovechar este último tren o quizá penúltimo, no lo sé, para poder aprovecharlo, por otro lado con mis hijos soy muy presente y con mis amigos también cada vez lo soy más, sin embargo, te digo que es una pregunta muy profunda porque hace precisamente como dos o tres meses dije basta, o sea, dije no voy a seguir forzando tanto esta máquina porque lo que tanto quería ya lo tengo que es pues un lugar, un lugar en el medio, un lugar en el trabajo y dos, estoy dejando de vivir y te voy a contar algo que me pasó hace como tres o cuatro semanas, unos amigos me invitaron a un viaje, un viaje precioso, estábamos en un barco en la, en el mar de Cortés y era lunes, ese día yo tengo un programa normalmente en la tarde que grabo y nunca falto y de repente estaba ahí con ellos platicando muy a gusto viendo la naturaleza, viendo el mar, viendo tal y de repente dije güey, yo le llevas 50 años, bueno, no 50, yo empecé a trabajar de a de veras desde los 14 años, entonces dije llevas realmente 35 años sin parar, o sea, pero sin parar, sin parar y dije es momento de vivir y dije a ver, tú estás ahorita viendo esto y en el programa de allá te cubrieron con alguien más, fue otra persona extra que quizá lo hizo mejor que tú, no pasó nada, tú estabas preocupadísimo con el güey, y voy a cancelar mi llamado, no pasó nada tal, y dije a ver, para ese programa es una gran diferencia que yo no vaya hoy lunes, dije no, para mí es una gran diferencia estar aquí hoy con dos amigos que me tarde 20 años en hacer este viaje con ellos y estar aquí en un lunes en la tarde, a mí me cambia la vida, sí, a mí sí me la cambia, entonces desde hace tres meses dije a cambiar mis prioridades, a empezar a vivir más, porque verdaderamente he trabajado demasiado y ahora quiero disfrutar más, porque realmente ya me lo merezco, porque llega un momento donde sí, tu trabajo te ha llevado a una posición donde puedes darte más el gusto de decir esto sí y esto no, ahorita te digo, ahorita me están viendo muy muy clavado porque no tengo, si a las seis de la tarde de cualquier manera voy a llegar a mi casa solo a ver una serie, pues prefiero hacer una entrevista o poder tener una oportunidad de hacer una cosa nueva, pero el día que tenga mañana novia y si al rato uno de mis hijos se va a vivir conmigo, claro, a mí mis hijos ya empiezan a tener su vida, ya tengo dos hijos que son casi adultos, ¿tendrías otro? no, 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 eso sí, definitivamente no, ese ha sido el problema de los últimos tres meses también, ese ha sido el problema porque no, no, no quiero volver a tener otro hijo y pues para muchas parejas jóvenes eso es importante, pero yo ya me hice la vasectomía y lo hice más que con el objetivo de no tener más hijos o no, de no dividir el tiempo de mis hijos, mi tiempo hoy lo cuido tanto que no, que tener un hijo más sería quitarle un poco de tiempo a cada uno de mis hijos, yo trato de irme de viaje con cada uno de mis hijos solo, trato de estar con, ser los problemas de cada uno, estoy con cada uno, a mi hija le gusta los museos, a mi chiquito le gusta armar legos, a mi grande le gusta que hablemos de cosas serias, de adultos, a cada quien hago lo suyo y con cada uno me voy de viaje solo, entonces yo siempre le he dicho tener un cuarto hijo sería tener que dividir, yo puedo trabajar más, yo puedo hacer más dinero, pero lo que yo no puedo hacer son más horas del día y eso es lo que yo no puedo reproducir, entonces por eso, por justicia a un siguiente hijo y justicia a los tres anteriores, yo decido no volver a tener ningún hijo. Oye, y algo que te admiro muy cañón, yo creo que muchos, hay muchos casos, pero el tuyo que lo tengo muy cercano me parece, ¿te das cuenta que hoy en día mucha de tu estructura de popularidad, de fama que tienes depende de ti, es decir, de tu trabajo, no dependes de un canal, o sea, no es que Televisa te haya puesto donde hoy estás, tu trabajo ha sido tu estructura, tus ideas, el concretarlas, el trabajarlas, y el llevarlas a una plataforma donde puede haber miles, competir contra millones, destacar entre millones, y no hay nadie que te diga mañana te corro, mañana te liquido, mañana te saco del aire, eso está muy cabrón. Wow, gracias, fíjate que chiste eso que lo comentas, exactamente ayer les dije eso, nos sentamos después de la entrevista y les dije felicidades a todos y que nos quede a todos muy claro que esto, lo de hoy, solamente a nosotros, no llamaron a ninguna empresa gigantesca ni transnacional, nos llamaron a nosotros, por nuestro trabajo, por lo que hacemos cada quien y por el talento de cada quien, y sí, sí lo tengo consciente, ahora un poquito más, estoy muy contento, muy agradecido, pero también tengo consciente que todo lo que hoy podemos tener como equipo y yo como figura pública, depende también de una exposición de mucho tiempo en Televisa, de mucho tiempo en MBS con ustedes, o sea, tengo muy claro también lo que la exposición que una empresa de este nivel te ha dado, o sea, sé que hoy soy independiente, pero también sé que mucho de esa imagen la hice con muchos años de dos pantallas fantásticas como es MBS Radio y como fue Televisa, o sigue siendo Televisa, entonces, como que me gusta ser muy claro con las cosas para ambos lados, como para cuando me siento incómodo con algo, como para cuando tengo que reconocer lo que ha sido, o sea, yo no sería hoy tan conocido si no hubiera sido por otro rollo, la gente no conocería mi voz como me paran en todos lados de, güey, te reconocí por tu voz si no fuera por ti y por tu confianza, entonces, esas son cosas que me quedan muy claras. Oye, y empezamos hablando de la migración, es decir, yo te dije, primero te admiré y te reconocí como un conferencista y llegaste a ser el número uno de México, luego, lector de libros, o sea, perdón, autor de libros, ¿no? Y luego, la figura digital que representas hoy en día, o sea, ¿quién no quiere ser entrevistado por Jordi? A mí me han dicho, a mí me han hablado de gobiernos de Estado donde me piden un acercamiento que a mí luego me parece muy complicado yo generarlo porque es política y entonces siempre los mando directo contigo, ¿no? Pero bueno, a ese nivel, ¿no? ¿Qué sigue? Porque ha sabido migrar y ha sabido conjugar para seguir subiendo, pero luego dicen que cuando vas subiendo no siempre tienes que ir para arriba, a veces tienes que darle la vueltita, a veces tienes que bajar para volver a subir, ¿qué sigue ahorita? ¿Cómo vislumbras el Jordi? Yo quisiera, a mí me encanta la entrevista, me fascina, digo, sigo dando muchas conferencias y libros, no sé si vuelve a hacerlo porque tú lo sabes, es dedicarle muchísimo tiempo, tú tienes dos libros o tres libros, es dedicarle un año de tu vida, es muy, muy complicado y ahorita en ese momento de mi vida, pues estoy valorando el tiempo más que nunca, solamente estoy tratando de hacer lo que realmente funciona para poder tener mis tiempos libres los otros, entonces, en cuanto a lo digital, a mí me gustaría ser una persona extremadamente reconocida en la entrevista a nivel internacional, eso es lo que voy a buscar, ser reconocido a nivel internacional, o sea, poder llevar esta parte pues de México, de la autenticidad que tenemos nosotros que somos pues, chicharacheros, divertidos y platicadores, a poderlo llevar a nivel internacional, eso es lo que me gustaría ahorita, más que tener un late show, por ejemplo, en Estados Unidos, me gustaría tener un network, un networking mío, una cadena mía internacional, eso me gustaría. y que seguro va a pasar porque veo que vas, eso es increíble como haces los sueños y luego los trabajas y luego los vas, este, te vas esforzando para que todos y cada uno de ellos se hagan realidad y eso es espectacular. Dime algo, Jordi, que eso me parece bien interesante, yo te conozco comprometido, o sea, sé lo comprometido que eres, cuando haces una entrevista todas las preparas o alguna llegas y dices, ching, pues ahora me la voy a aventar así, lo conozco. Ah, la entrevista, no, si todas las preparo, o sea, aunque lo conozca. Porque muchas veces debe haber alguien a quien conoces demasiado y este, por ejemplo, esta plática yo ya la traigo mental, o sea, no es que lo hubiera preparado, pero te conozco tanto que mentalmente sabía para dónde me la iba a llevar, no es que lo hubiera preparado como tal, sí creo que lo podría hacer con algunas personas, pero hasta ahorita no lo he hecho. Te voy a decir quién, por ejemplo, a Marta Higareda, es mi socia del podcast de todo mucho, es mi amiga, es mi confidente, yo el de ella, la conozco perfecto, conozco muy bien su carrera, pero aún así sí me preparé para la plática, o sea, si la estudié y tal. ¿Por qué? Porque las entrevistas que estoy haciendo para YouTube, aunque la gente las ve en una hora y cuarto, a veces duran tres horas, entonces tener tres horas de datos, yo puedo preguntarle tres horas de dudas, o sea, pero yo puedo preguntarle muchas dudas, pero necesito saber tu carrera para saber por dónde me voy a ir. Lo que sí tengo que mucha gente no lo sabe es que nunca preparo las preguntas, o sea, no tengo, no llego con una sola pregunta, no hay ninguna pregunta en mi, en mi hoja que ven, no hay ninguna pregunta, solo hay datos, solo hay datos de su papá se llama tal, su mamá se llama tal, se fue a, a Cril en Chihuahua, vivir en tal, tal, tuvo bullying en la adolescencia, o sea, solo preparo los datos, y hay muchas cosas que ya son del dominio público, por eso las sé, porque tengo un equipo de información fantástico con Carlos Níos y con Santi, pero, este, lo que yo me propongo cada entrevista es, ok, todo esto que yo tengo en estas hojas, esto de alguna manera ya lo dijo, por eso lo sabemos, yo me comprometo a mí mismo, de por lo menos sacar dos o tres cosas, que nunca nadie ha sabido de ese invitado, y entonces yo dentro de la entrevista, yo estoy haciéndome un juego contra mí mismo, cuando él me cuenta, no sé, cuando Nodal te dice, sí, es que yo, o no sé, Finosa Paz, yo viví muy pobre, de chico, en un cuarto tal, y comíamos tortillas con sal, yo digo, eso, quizá el 80% de la gente que lo ve, no lo sabía, pero ya lo habías dicho, yo me voy, yo voy a ponerme un reto a mí mismo, de que digas algo que nadie había dicho, entonces mi cabeza está pensando para dónde se puede ir, donde yo pueda encontrar algo que nunca había dicho esa persona, por eso creo que los invitados muchas veces dicen la frase, esto nunca lo había dicho, porque en realidad yo estoy buscándolo todo el tiempo, entonces ya cuando lo dicen dos o tres veces digo, lo logré, y hay veces que no lo logro, por supuesto, y hay veces que digo, esto es una mina de oro lo que me está diciendo. Oye, además sé que eres como muy buen que escuchas, porque tú me has hablado al programa para decirme qué buena entrevista, me has escrito de qué buena pregunta, qué buena reflexión, o sea, se ve que, se nota que eres alguien que no solamente se prepara, sino además escucha otras entrevistas, o bueno, por lo menos las que están en la radio, que yo creo que vienes en camino, y eso me imagino que te forja o te retroalimenta, ¿no? Fíjate que sí, yo me tardé mucho tiempo, hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo entrevisto? O ahora que, que hay mucha gente estudiando comunicación, o que hay muchos influencers, quieren como que les haga una conferencia de cómo entrevistar, y entonces, lo cual pues no estaría nada mal, porque además también doy conferencias de comunicaciones y así, y yo lo que les digo a todos es, míralo, yo te voy a decir algo que me costó, dos cosas que me costaron muchísimo trabajo, y tú las sabes perfecto, porque pues tú las haces, no hay nadie que entrevista gente más importante en este país que tú, nadie, y siempre te lo he dicho, o sea, si a alguien le van a abrir todas las puertas en este país e internacionalmente, este, en el mundo va a ser a Jesse Cervantes, entonces, yo lo que les digo es, hay dos cosas que me costó mucho trabajo aprender y parecieran que son muy fáciles, una, ser tú, parece que no, siempre estamos tratando de copiar al otro, de copiar a Jesse, de copiar a Don Francisco, de copiar a Raúl Velasco, de copiar ahora a Jimmy Kimmel, o sea, siempre hay una referencia, y es, me costó mucho trabajo dejar de copiar a alguien y ser solo yo, eso me funcionó mucho, y la otra, todo mundo que entrevista, y tú lo sabes perfecto, es que pues bueno, afortunadamente tú y yo llevamos ya muchos años de experiencia, pero la mayoría de la gente que entrevista lleva sus preguntas súper preparadas y súper escritas y numeradas, la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete, la conversación en la vida no tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, el cerebro no tiene renglones, o sea, tú no puedes platicar con alguien y decir, y entonces ese es yo creo que uno de los errores más fuertes de un entrevistador, que están hablando de algo, de ahí surge algo padrísimo y la otra persona se lo salta y se va a su número dos y el problema es que están tan preocupados, creo yo, por la siguiente pregunta, que pregunta sigue, que no estás escuchando a la persona, entonces yo lo que aprendí y lo que le digo a la gente cuando me preguntan cómo entrevisto, digo, escucha, tus preguntas están escuchando, no importa tus números, no importa, digo, tienes que tener un contexto de a quién estás preguntándole, ¿no? o sea, si tú me vas a decir ahorita mañana, vas a entrevistar a Prince Royce, tú te lo sabes perfecto, yo no, yo tengo que leer bien de Prince Royce y yo estudio dos horas y media antes de Prince Royce para platicar con él, aunque yo me quede callado todo el tiempo, pero que sé que enfrente de quién estoy para saber hacia dónde voy, pero yo les digo, escucha, tu siguiente pregunta siempre está en escuchar la respuesta, no te preocupes, la vas a encontrar, pero escúchalos, y me ha pasado que hasta yo mismo me lo aplico, hay veces que de repente estoy haciendo una entrevista y de repente, madre, se me va el avión porque pensé en algo de mi caso, en algún problema personal que traigo, porque también he entrevistado cuando yo traigo una bronca o un dolor de amor y estoy entrevistando a alguien muy importante y yo traigo así de tal, 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 y digo, no mames, me fui, me fui de la respuesta y de repente digo, madre, es que pregunto en la siguiente y como no tengo preguntas en mi hoja, volteo a ver un dato y le digo, a ver, no cabrón, lo que tú siempre dices, escúchalo, aunque sean 15 segundos de la respuesta, escúchala y ahí va a ser la siguiente y escucho a quien me digas, no a Yuri, decir, y entonces fue así como acabamos ese día con mi hermana, digo, ¿cómo te llevas con tu hermana? Solamente con la palabra hermana, claro, o sea, ¿han tenido problemas? o sea, porque de repente dices, güey, necesito escuchar 40 segundos para saber, no, a veces con la última, y entonces fue así y entonces me di cuenta que no me gustaba mi imagen y que no te gusta tu imagen ahorita o que te has cambiado, o sea, pero es, cabrón, escucha, por eso yo cuando hago la entrevista estoy así y soy muy distraído, muy, muy distraído, entonces ya saben mi equipo que no puede haber ni un, ni que se caiga una hoja porque yo volteo y me distrae. Sí, porque ya estás pinche hoja quien la tumbó, ya estás. Y entonces yo tengo que estar muy enfocado. Sí, a mí me pasa, o sea, yo en la cabina no puedo, trato de que no hay nadie, o sea, de que no se mueva nadie, de que nada, porque sí, sí, también dejas de prestar atención por poner atención en cualquier detalle que puede estar pasando. y luego el que queda como tonto es uno, o sea, la falta de respeto con el invitado que tienes y tú quedas como idiota que a mí me ha pasado muchas veces que le he vuelto a hacer la misma pregunta que ya me contestó al artista porque pues me apendejé, entonces no, eso tienes que estar al tiro. ¿A quién, a qué personaje muerto te hubiera gustado entrevistar? Ahorita a Selena porque nos está yendo muy bien en Estados Unidos. Oye, pero sería un personajazo. Yo la entrevisté alguna vez en un festival de Acapulco. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y qué tal? No bien, personajazo. Personajazo. Sí, me imagino, bueno, Selena, creo que este, que, que, ay, es que he olvidado el nombre. Jenny sería una buena entrevista contigo. Jenny sería fantástica. Fíjate que con Jenny tuvo una vibra lindísima. Solo una vez la entrevisté, pero fue en esta cañón, será más de juego. Y este, y Jenny llegó y me saludó de beso en la boca. Y entonces tuvimos una vibra muy chistosa y me agarró y me dijo, no, 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 madres, me clavó el beso y yo dije, guau. Y este, no guau por el beso, digo, evidentemente también es algo importante, pero dije, qué bonito forma de romper el hielo. Dije, con ella puedo platicar riquísimo, echar, o sea, tú lo sabes, hay invitados con los que dicen, güey, con esto puedo hacer algo gigante y hay otros que dices, madre santa, o sea, esto no está funcionando, ¿no? Pues si Jenny hubiera sido fantástica, por supuesto Selena, iba a decir Freddie Mercury, me parecía algo, una persona extremadamente talentosa, muy especial, muy distinto, pero yo no me iría a Lincoln o a tal, porque no es mi medio, me explicó, mi medio es el artístico y a mí me gustaría, no sé, Elvis Presley, por supuesto, madre santa, ¿no? Michael Jackson, uf, bueno, te cambio todos por Michael Jackson, Michael Jackson es una locura, porque verdaderamente hoy soy tan fan y aún así no lo logro descifrar, cuando me dicen si era mal, o sea, bueno, si tenía el rollo de la pederastía o no, si tal, digo, no lo sé, verdaderamente no lo sé. ¿Dice el documental? Sí, está fuertísimo. Fuertísimo, o sea, de ahí puede cambiarte totalmente la visión de lo que puedes haberle admirado, sí, o yo entro en una contraposición importante, yo igual, o sea, de chin, o sea, artísticamente es un ídolo, o sea, no, nadie, artísticamente, pero el humano era un pinche monstruo, entonces tú dices, ¿qué? ¿dónde, cabrón? ¿dónde me pongo? De hecho, cuando yo vi el documental, me dijeron, ¿qué opinas? Y dije, ¿tú qué crees? Yo sí creo que él era pederasta sin lugar a dudas, que era abusador y acosador de los chavos y que sabía venderles la idea, yo sí lo creo, pero, ahora, eso no le resta nada al artista, o sea, el artista es un pinche genio, o sea, que alguien componga, baile, produzca y cante así, no, no hay otro, o sea, hasta ahorita no hay otro. Decididamente no. Bruno Mars, sí, pero no, tal, sí, pero no, o sea, no, no, o sea, ese nivel. Artísticamente llegar a ese nivel. ¿Ya viste la obra de teatro en Nueva York? No, la idea. Vela, por favor, te lo suplico. Ah, voy a ir a verla. Y si vas a Nueva York, me encantaría y vamos juntos, o sea, sí, no sabes. Migo, hay que preparar ese pinche viajacito. Vayan a ver, si alguien tiene la oportunidad de ir a Nueva York y ver la obra de Michael Jackson, la obra, no el show, la obra de Michael Jackson, veanla, se van a ir de espaldas. Oye, cuéntame algo, ¿has parado una entrevista? O sea, a mí me ha pasado que, que llega alguien en una actitud forzada, forzosa, que no contesta y yo he parado entrevistas, o sea, yo he tenido que parar entrevistas, decir, oye, esto es en beneficio de ambos, este, si va a ser así, no sigamos, porque ni me, o sea, pierdo tiempo, pierdes tiempo y pierde tiempo la gente, ¿no? O sea, porque no, no hay como esa actitud, yo sé que contigo llegan deseosos de estar ahí. No, no creas, ¿eh? Pero si has parado, o sea, si has tenido. Si he parado dos veces entrevistas, dos veces entrevistas aquí en Exa, las dos veces, y también en, para digital ha habido entrevistas que no he sacado al aire, porque digo, esto no funciona. Pero no las has parado. No, no las he parado, pero aquí en Exa sí paré dos entrevistas, no recuerdo exactamente el artista, no, pero los dos fueron rockeros en la mañana, ni siquiera le quiero decir un nombre de una banda, porque voy a decir a alguien que no fue, y que nada más lo voy a embarrar, pero fueron dos bandas muy conocidas, así alternativas mexicanas, y así que llegaron, y no, sí, pues yo, oye, pero cuéntame de esto y el nuevo disco, pues ahí está, pues está, le dije, ¿sabes qué? Al aire, por lo que veo, a ti no te interesa la entrevista, y si a ti no te interesa, a mí menos, muchas gracias, vamos a un corte y regresamos. Así, dos veces lo he hecho, o sea, dos veces, basta, o sea, o sea, cabrón, me estoy desviviendo para echarle ganas, a ti es la que te interesa, todos nos sumamos, tú me vienes a dar promoción, yo te vengo a preguntar para que funcione lo tuyo, y la gente no está esperando, es una falta de respeto con todos, con la gente primero, conmigo, y contigo cabrón, si lo que quieres es estar dormido y acostado, entonces no vengas. Esa, a mí me ha pasado. O sea. Ahora, lo difícil, porque yo lo he pensado, como haces entrevistas tan largas en lo digital, que dices que llegan a durar tres horas, yo estoy seguro que puede haber personajes estos que dices que no has sacado al aire, o que no, en su momento saldrán, donde tú sabes que no te va a servir, o sea, tú sabes que llevas una hora, y que la hora, no, no, no ha habido carnita, no lo has sentido, pero no puedes parar, por lo que quieras, por respeto, porque a lo mejor en lo que sigue te pescas algo, eso es desesperante. Uf, es desesperante. Hay veces que llevo tres horas y digo, no hay nada, no hay nada, porque al final, como nosotros somos productores también, yo de hecho, yo estoy editando la misma entrevista mientras voy, yo tengo mi mano así, fíjate, esto es muy chistoso, nunca se lo he dicho tampoco a nadie, pero yo estoy así, y pues como mi equipo me conoce, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, estamos platicando con el artista, yo estoy así, y hago, esto córtalo, esto síguelo, esto chiquito, esto alárgalo, y entonces ya ellos están haciendo, ya están haciendo notaciones. Por estarte viendo la mano. Ajá, entonces también trato de cuidar ese momento. ¿Qué te ha pasado? Sí, por supuesto que me ha pasado, hay veces que, pero yo luego siento que están tan sueltos, o sea, que ya es una plática tan, tan de cuates, tan de, que cuando estás platicando con un cuate, platicas con un cuate. Sí, pero por eso mismo lo cuido, ¿no? Porque si de repente, no sé, me pasó una persona, una entrevista que empezó, con cosas muy serias, y empezó muy grosero, y muy banal, la situación de lo que estábamos hablando, y eran cosas muy serias, y entonces traía, pues estaba muy emocionado, realmente estaba muy emocionado por la entrevista, porque la había deseado mucho tiempo, entonces hablaba y tal, tal, y a los 45 minutos corté la entrevista, dije, amigo, con la confianza que te tengo, por alguna razón lo estás diciendo de una manera muy, algo delicado lo estás diciendo muy banal, y esto se va a oír muy fuerte, no quiero que te ataquen, a mí no me van a atacar, pero a ti te van a atacar, y estoy seguro que no lo estás diciendo a propósito, sino que estás muy emocionado, ¿te parece bien si volvemos a empezar? Me dijo, te lo súper agradezco, le dije, voy al baño, voy al baño, y volvemos a empezar, y yo también me muero, porque digo, no manches, ya quiero llegar a mi casa, estoy muerto, vengo tal, pero sí me pasa mucho eso que digo, no sale, no sale, no sale, y yo soy como un busca goles, o sea, no paro, nada más que aquí se tiene tiempos extras, no paro, hasta que haya el gol, ¿cuál es la más larga que has hecho? La de Derbez, fue de cinco horas, ¡oh, la amo! ¿cinco horas? Y espérate, empezamos como a las diez de la noche, tenemos como a las dos de la mañana, diez, once, doce, una, dos, empezamos a las nueve de la noche, a nueve, cinco horas, y terminamos, cuatro horas y casi, ¿y salió una hora? No, ahí sí hicimos dos programas, dos entregas, porque fue fantástica, pero yo sabía que Derbez, me tardó un año y medio en poder, en que él mediera cinco horas, porque el problema no es que te lo den, tú lo sabes, el problema es el tiempo. No, y yo estoy siendo testigo de que a veces te dicen, oye Jordi, esto, necesito una hora, necesito una hora, necesito una hora, es que pueden darte menos, yo he estado contigo. Sí, pues tú me has ayudado a varias entrevistas. No, necesito una hora, necesito una hora, y eso luego es complicado en las agendas, ¿no? Sí, para ellos. A ver, con esto terminamos, amigo, y te agradezco muchísimo la charla. al contrario, amigo, es tan interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un influencer y Jordi? Yo creo que la diferencia es que yo soy una persona de los medios tradicionales que lleva mucho tiempo ya posicionado. La gente ya me conoce para bien o para mal. Hay quien te pueda querer y quien te pueda odiar, pero la gente ya lleva muchos años conociéndome, y hoy estoy en ese nuevo renglón de influencer o de digital o de esta parte, de esa nueva parte digital. Pero la gente ya tiene un contexto de mi trabajo de muchos años y de varias cosas. Yo creo que el trabajo de los influencers hoy es, cuesta, no sabes qué tan permanente va a ser. Sin embargo, los influencers que permanecen, para mí tienen toda mi admiración, porque es muy difícil ser un influencer todos los días. Yo a Juan Pasurita, a Luisito Comunica, a los Polinesios, a este Roberto Martínez, o sea, los hiperadmiro. O sea, sacar cosas todas las semanas, todo el tiempo, durante tantos años, es verdaderamente muy complicado. Al Scorpión Dorado, o sea, al wherever. O sea, verdaderamente digo, wow, los admiro mucho. Sin embargo, hay gente que se hace influencer muy rápido por una o dos cosas buenas que hizo. Sin embargo, eso no significa que tenga el talento y la persistencia necesaria para seguirlo haciendo los próximos 10 años. y ahí es donde vas viendo. Creo que mi diferencia con los influencers es solo eso, que han visto una carrera previa antes de que uno pudiera hacer la carrera de un día para otro. Sin embargo, aún los influencers que hagan la carrera de un día para otro no la puede sostener cinco años con unas ideas de un día para otro. Tiene que ser alguien talentoso. Por eso hay gente muy valiosa. Hace rato me preguntabas que cuál era una de las cosas que yo creo que me han ayudado a tener buenos aciertos durante estos 30 años de carrera. Otra de ellas ha sido siempre estar abierto y dispuesto para aprender de todos. Siento que mucha gente ninguneó a los influencers. Y yo por el contrario me acerqué a aprenderles y a escucharlos en serio con curiosidad y con ganas de aprender y entender un mundo que el cual yo no entendía. Nunca hice menos a un influencer. Nunca dije ¡Ah! Estos cuates tal. Lo único que no creía era lo que ganaban. Eso sí no lo podía creer. Y ya cuando vi que sí dije ¡Me impacté! Pero... Porque en realidad nunca tuvimos esos sueldos nosotros como... Dependiendo de los famosos o logros que pudiéramos tener. Pero creo que algo que a mí me ha ayudado siempre es estar abierto y curioso a aprender de los demás. Nunca hacer menos a ninguna nueva ola que existe. Sino más bien decir ¡Uy! Tengo todo que aprender. Y si eso lo juntas con la experiencia que seguramente has adquirido en tantos años pues entonces puedes hacer quizá cosas nuevas. Y que todo se alinee. Totalmente. Amigo, gracias. Ay, amigo. Qué buena plática. Muchas gracias. Oye, dejen comentarios y se los pasamos a Jordi. Y bueno, ya saben que aquí estamos los martes. Les va a encantar. Voy a estar ahí checando comentarios. Les voy a contestar. Y por favor, si pueden suscribirse al canal de YouTube. Háganlo. El canal de YouTube de Jordi Rosado. Le ponen Jordi con Y y no con J. Jordi Rosado. Ahí estoy. Ojalá sí se puede poner aquí en la bio que pongan los links. Por supuesto. Y váyanse también a ver, a escuchar el podcast de Jordi Nexa que está en todas las plataformas y de todo mucho que también lo tengo con Marta de Gareda y les va a gustar. Gracias. Chao.